El siguiente programa es apto para todo público. Canal C El siguiente programa es apto para todo público. 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 Y otras entidades de la alcaldía que van a sumarse a esta estrategia. El siguiente programa es apto para todo público. 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 El tema del homicidio en la ciudad de Cali y sobre todo la dinámica de atracos que se han venido produciendo. Este decreto, que es la continuación del mismo decreto que se hizo el año pasado, está sustentado en normas de código de policía. La prohibición del parrillero hombre mayor de 14 años tiende a intervenir ese elemento que hoy está asociado a la comisión de muchos delitos en la ciudad, que es el uso del parrillero en motocicleta. Este decreto está vigente a partir del martes 2 de febrero del 2021. La medida opera a los siete días de la semana, 24 horas. Y hay unas excepciones que están ligadas con organismos de seguridad, servidores públicos que tienen actividades relacionadas con el tema de la seguridad ciudadana. Y permisos especiales que se emiten a empresas que necesariamente tienen que utilizar el parrillero. El resto, la norma tiene cobertura para las demás personas. Esta restricción que prohíbe el parrillero hombre mayor de 14 años estará vigente durante seis meses. La Registraduría Nacional indicó que el proceso de las revocatorias que cursan en el país contra varios alcaldes siguen en firme y que no han sido canceladas. El proceso de recolección de firmas espera un concepto del Ministerio de Salud. Las revocatorias de mandato se mantienen suspendidas mientras se reactiva la entrega de formularios para la recolección de firmas. De acuerdo con el Registrador Nacional, si el Ministerio de Salud ve viable la entrega de estos formularios en medio de la pandemia, deberá establecer el protocolo para hacerlo. Los comités promotores pueden inscribir los comités, se arranca con la audiencia en el Consejo Electoral, pero hasta que no salga el protocolo con el Ministerio de Salud avalado, no se pueden entregar los formularios. Hasta cuando con el Ministro de Salud saquemos el protocolo, queda suspendida la entrega de estos formularios. No quiere decir que queden canceladas las revocatorias. En el Valle del Cauca hay en marcha al menos cinco revocatorias, entre ellas las de los alcaldes de Cali, Jamundí y Candelaria. El Código Electoral, que una vez termine la revisión de la Corte, trae la posibilidad de la firma digital. Hoy en día la recolección de firmas para cualquier referendo, cabildo, revocatorio del mandato, consulta popular, la ley solo aplica la recolección de la firma de manera presencial y manuscrita por la misma persona. Por eso es que la Registraduría no puede en este momento aplicar la firma digital, porque la ley actual solo habla de que tiene que ser la lúbrica de la persona directamente que les pongan el formulario. La Registraduría Nacional ha recibido la inscripción de 58 comités promotores para la revocatoria del mandato y estima que tendrán un costo de alrededor de 200 mil millones de pesos. En 2021 la emblemática plazoleta Jairo Varela mostrará una cara diferente, convertida en un activo público atractivo, movilizador de empleo y autosostenible. Necesitamos que restaurantes, cafeterías y servicios se asienten en este espacio y de esta manera la plazoleta sea utilizada para lo que fue pensado. La renovación de este escenario icónico tiene un importante componente de reivindicación cultural de la caleñidad. Por eso son los siete ríos, por eso este charco que asimila a ser el charco del burro, por eso una propuesta estética que está muy vinculada a lo que es cal. Creemos que ya a mediados del mes de marzo ya entregará esta obra con todo el tema, a nivel de tipo de luces, fuentes y a nivel de tipo de auditorios. La administración del puro corazón apuesta en grande por el ornato y embellecimiento de sitios emblemáticos en la amada Cali. Todo lo que corresponde a toda la ladera alrededor del río Cali, a nivel de tipo de zoológico hasta la calle 25, ya hemos empatado sustancialmente ese espacio, lo hemos arreglado, le hemos dado todo el tema paisajístico. Y vamos a seguir recuperando algunos espacios icónicos de ciudad. Durante todo este 2021 esto va a ser una tarea esencial. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le enseñó al país el impacto que pueden llegar a tener los símbolos propios de una ciudad. Con la posesión simbólica del predio donde se ubicaba el antiguo Club San Fernando, se inició un proceso que le garantiza a los caleños y caleñas más de 160 mil metros cuadrados. Iniciamos recibiendo cinco predios de la Sociedad de Activos Especiales, bajo dos metodologías, uno bajo un cruce de cuentas por más de 30 mil millones de pesos para este predio que es el predio del Club San Fernando, pero hemos recibido otros predios entregados directamente por parte de la SAE sin contraprestación para el desarrollo de proyectos de vivienda. Gracias a la aprobación del proyecto de acuerdo que declara de utilidad pública el predio del Club San Fernando y otros siete terrenos, la ciudad desarrollará el Parque Interactivo San Fernando y el Parque de la Vida. Y en sectores como el Refugio, Los Cámbulos, Prados del Limonar y San Fernando, se edificarán soluciones habitacionales. Esta administración está trabajando en proyectos de vivienda que puedan contar con una concurrencia para que aquellas familias que tienen pocos ingresos puedan tener esa vivienda propia y puedan contar con el subsidio nacional, el subsidio municipal. Con la recuperación de estos predios, Cali se reivindica como una ciudad pujante, donde se concertan procesos sociales que le apuestan a la reactivación económica del territorio. El Estadio Pascual Guerrero inicia su transformación para convertirse en centro cultural y de negocios que lo posicionará como el mejor de Latinoamérica, al construirse 46 espacios de uso multifuncional y comercial. En una parte del día estarán funcionando como una oficina y en los momentos de eventos culturales o deportivos, los palcos que van hacia el interior del estadio estarán funcionando muy bien. Estos 46 locales permitirán ingresos a la administración del Coliseo San Fernandino para que sea autosostenible en su mantenimiento tanto preventivo como correctivo. Un nuevo modelo administrativo para que esos ingresos nos sirvan para que el estadio no sea una carga para la ciudad. La adecuación para este uso amplio del estadio está generando cerca de 100 trabajos directos y reactiva la economía del sector de la construcción. No solamente los obreros que vienen a trabajar aquí, sino los profesionales, los arquitectos, los ingenieros, la persona que vende los materiales. El cambio funcional del escenario deportivo permitirá tener, además de los partidos de fútbol, la pista para distintas modalidades de atletismo, almacenes para venta de elementos deportivos, biblioteca deportiva y locales gastronómicos para todos los gustos. Y eso es lo más bonito que ha podido haber habido en este momentico, que todo el mundo está beneficiando de lo que están haciendo aquí. Cuando vienen las visitas de Comebol, vienen las visitas de FIFA, nos lo han expresado. Nos han dicho, qué estadio tan bonito, qué estadio tan elegante. Es práctico, es versátil, no tienen nada que envidiar a ningún estadio del mundo. Para nosotros es muy importante escuchar a los doce sectores del turismo que representaron hoy. A los restaurantes, a los hoteles, a los hostales, Procolombia, a la Cámara de Comercio, el grupo multisectorial, a las oares, los guías, el sector aeronáutico, a todos los transportadores, el sector de eventos. Recogemos todas estas inquietudes. La forma de salir es trabajar articulado. La institucionalidad les ha contado qué tenemos proyectado para este año, qué hicimos el año pasado y cómo nos podemos articular. Hay propuestas como la que viene de Anato, que me parece muy interesante, de que nosotros podamos liderar ese proceso también de solicitud de vacunación como sector para enviar un mensaje de que Cali está preparada para tener el destino. Todo el tema de lo que se viene a través de la alcaldía, de cómo se puede articular la reactivación económica a través de las líneas de crédito, de lo que se va a establecer. Las solicitudes que han hecho los sectores. Y sin lugar a dudas, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos es que estos momentos, como bien lo estableció el doctor Tapur, con Gustavo tal vez que se hablaba de un año de transición, que este año de transición, después de venir un año muy completo, pueda tener un tema de optimismo sobre los grandes eventos que va a tener la ciudad este año y cómo vamos a planear en los próximos 10 años a través de la política pública el sector del turismo y cómo esas activaciones... ... ... ... Oscar Rumán, presidente ejecutivo de Cotelco, Valle del Cauca. Bueno, esta primera reunión del año con el Secretario de Turismo de Cali, el doctor Carlos Martínez, es muy importante, fuimos todos los gremios y estuvimos trabajando en algo que los caleños tenemos que tratar articuladamente, apoyar el plan que tiene de desarrollo en este nuevo año, 30 metas a las cuales tenemos que apuntarle. Entonces fue una mañana muy productiva y felicitación a la Secretaría de Turismo de Cali. Secretario de Turismo de Cali En cada paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Esencial como el agua, la energía y la conectividad son los momentos que nos acercan a lo que más queremos, lo que nos hace valorar lo que tenemos y todo lo que en esencia significa calidad de vida. En Cali, valoramos lo esencial. La Sultana. Bloques, ladrillos y acabados cerámicos. Nuevos puntos de venta. Autopista Sur 4650. Donde encontrará bloquelones, adoquines, calados y tejas. Contáctenos en el 513-4619. La Sultana, su mejor opción para construir. Los colombianos son como mi café. ¡Aguila Roja! Son oscuros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes, su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegrías de sabor. ¡Colombia! ¡Tomémonos un tinto! ¡Café Aguila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Aguila Roja! ¡Tomémonos un tinto! ¡Café Aguila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Café Aguila Roja! Está viendo Canal C, el canal de calvo para el mundo. Canal C, más cerca de usted. Iniciamos la tarde con buenas noticias para el Valle. Desde este 8 de febrero regresan las rutinas de ejercicios para estar en forma sin salir de casa. Una estrategia de la gobernadora Clara Luz Roldán González para estimular a las familias vallecaucanas a realizar actividades físicas. Además, el gobierno departamental ratifica su compromiso con las mujeres vallecaucanas que realizaron el Diplomado de Emprendimiento y Creación de Empresas. A partir del 8 de febrero regresa a la programación de Telepacífico en forma sin salir de casa, iniciativa deportiva que lidera Indervalle para promover el deporte y bienestar de los vallecaucanos en sus hogares. Se mantendrá el horario habitual para las rutinas de ejercicios y habrá jornadas descentralizadas, anunció la gobernadora Clara Luz Roldán. La buena noticia es que a partir del 8 de febrero, como ha sido habitual, de 8 a 9 de la mañana regresamos con las rutinas dirigidas por los profesionales de Indervalle. Y hay novedades porque tendremos la emisión de programas desde escenarios deportivos en Cali una vez a la semana y en los municipios una vez al mes. La implementación del sistema integrado de deporte para hacer seguimiento a los participantes con conexión directa entre profesionales del deporte y televidentes, además del uso novedoso de gráficos, hará parte de la nueva temporada. Vamos a hacer un seguimiento efectivo de lo que nosotros podemos no solamente beneficiar a cada uno de ustedes los vallecaucanos con un rendimiento muscular, trabajo de cardio, con una oportunidad de ver cuántas calorías, cuántas proteínas necesitamos consumir y cuántas debemos quemar. Todo esto haciendo un seguimiento detallado con nuestros médicos deportólogos, con nuestro centro de medicina. Actividades físicas para el adulto mayor con el apoyo de expertos fisioterapeutas y las actividades musicalizadas con temáticas e invitados especiales continuarán en Informa sin salir de casa, que también se transmitirá por las redes sociales de Indervalle. Luego de haber hecho público su descontento frente a la entrega de diplomas y microcréditos del Diplomado de Emprendimiento y Creación de Empresas del Banco Social del Valle, el grupo de emprendedoras destacó el cumplimiento del gobierno departamental con los compromisos asumidos. Los diplomas los han entregado, sé que faltan algunos municipios, algunas personas, yo sé que la gobernación está muy interesada, que todas las mujeres que participaron en el diplomado y nos entregaron sus proyectos a tiempo, les van a entregar sus diplomas a todas. Nos han informado que la gobernación del valle tiene varios proyectos que nos pueden beneficiar. Sí, gracias a Dios pues ya nos han ido entregando poco a poco los diplomas, están ya yendo a otros municipios y pues estamos esperando los microcréditos porque muchas mujeres que de verdad los necesitan y sabemos que eso en cualquier momento van a empezar a llamarnos para empezar a repartirlos. Fueron 669 mujeres de estratos 1, 2 y 3 las que culminaron con éxito el diplomado que les permitió tener un mayor conocimiento en temas relacionados con el emprendimiento, pero debido a las medidas de restricción en medio de la pandemia del coronavirus, se presentó un retraso en la entrega de los certificados a finales del 2020. Sin embargo, hoy la mayoría de las participantes han recibido sus diplomas en las jornadas que se adelantan de manera biosegura y controlada en Cali y otros municipios. Hoy podemos con gran satisfacción decir hemos venido, nos han recibido, llevamos a ustedes una gran respuesta esperando en los tiempos establecidos que podamos ver aún mayor respuesta de la gobernación y sabiendo que más adelante vamos a ver fruto de todo esto, entonces tengamos un poquito más de paciencia, de tranquilidad. De esta forma, el gobierno del Valle Invencible le cumple a las emprendedoras vallecaucanas buscando a través de estos programas empoderar a las mujeres y apoyar sus negocios. Un equipo de la Secretaría Departamental de Salud recorrerá los 40 municipios para iniciar la verificación de los puestos de vacunación que hay habilitados en cada uno de los municipios del Valle del Cauca con el objetivo de hacer la respectiva supervisión para estar listos e iniciar con las jornadas de inmunización de COVID-19. Para verificar las condiciones de sus puntos de vacunación, la preparación que se tiene y buscar condiciones favorables para que nuestro plan estratégico funcione de acuerdo a lo esperado. La vacunación en el departamento se llevará a cabo en varias fases. Una visita de verificación del funcionamiento de los puntos de vacunación y las necesidades que tenemos para garantizar una vacunación de COVID rápida y efectiva. Cabe recordar que la vacunación COVID-19 en el departamento tendrá dos fases con cinco etapas que iniciará con la vacunación de los trabajadores de la salud y de apoyo a la primera línea, así como de los mayores de 80 años. Ante las condiciones de salud pública que atraviesa la región y el país a causa de la pandemia del COVID-19, toda la comunidad universitaria retornará a clases bajo la modalidad de alternancia y se espera paulatinamente regresar a la presencialidad una vez disminuya el pico de los contagios. Bueno, nosotros no esperábamos un pico tan fuerte de la segunda ola de la pandemia como el que ha afectado a Colombia en el final del año pasado y comienzos del presente, es incluso peor que el que se presentó en marzo, abril, mayo. Y obviamente teníamos previsto ir más rápido en lo que tiene que ver con alternancia y aumentar la presencialidad en nuestros campos, pero obviamente no lo podemos hacer. Toca esperar que ese pico de la pandemia baje en el Valle del Cauca y en el Cauca. Univalle espera que luego del inicio de la vacunación se logren las condiciones para ir retornando a la presencialidad. Hemos evaluado que todo el año 2021, en cierta manera, continuaremos con condiciones parecidas a las del 2020, es decir, con poca presencialidad, con virtualidad asistida para desarrollar el grueso de las actividades académicas. Y incluso con epidemiólogos y con expertos hemos identificado que aún el primer tramo del año 2022 todavía tendremos el eco de la pandemia. La dirección universitaria evaluará las condiciones necesarias para que se puedan habilitar ciertas áreas que requieren de presencialidad, como es el caso de la Facultad de Salud, el Hospital Universitario del Valle, algunos laboratorios de alta complejidad, prácticas específicas de deporte y algunas actividades culturales de la Facultad de Artes Integradas. La gobernación del Valle del Cauca le invita a pagar el impuesto de su vehículo de la vigencia 2021 dentro de las fechas estipuladas para evitar sanciones e intereses. Carros con rangos de placa del 000 a 333, fecha límite de pago 30 de abril, del 334 a 666, fecha límite 31 de mayo, del 667 al 999, fecha límite 30 de junio. Para motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos, fecha límite 30 de junio. Recuerde que puede hacer su liquidación y pago a través de www.vehiculosvalle.com.co Gobernación del Valle del Cauca Gracias por seguir conectados con el Valle. Nos vemos en nuestra próxima emisión hoy a las 9 de la noche por nuestro canal regional Telepacífico. La Organización Mundial del Valle del Cauca La Salud defendió el lunes a su misión de expertos en China que investiga los orígenes del COVID-19 en la ciudad de Wuhan. La visita ha sido delicada para el gobierno chino, ya que al gigante asiático se le reprocha haber tardado en reaccionar tras la irrupción del brote inicial del coronavirus. Merece el apoyo de la comunidad internacional y merece poder terminar su trabajo. No todas las respuestas pueden ser respondidas ahora, pero para mí, ciertamente, es momento de que la gente que dice tener información la empiece a aportar. Mientras la pandemia avanza y ya deja más de 2.200.000 muertos en el mundo, crecen las medidas para evitar la propagación del virus y sus distintas variantes. En Reino Unido, las autoridades lanzaron el lunes una campaña masiva de pruebas en ocho zonas de Inglaterra, tras detectar allí casos de mutación aparecida en Sudáfrica. Este es un duro recordatorio de que la lucha contra el virus no ha terminado. Todos los días estamos protegiendo a más gente y acercándonos un paso más a una vida normal, pero no hay tiempo para dejar las cosas pasar. Austria, en tanto, anunció una flexibilización del confinamiento con la reapertura de escuelas, museos y comercios, a diferencia de otros países europeos como Alemania y Francia, que endurecieron las medidas de seguridad. La vacunación sigue siendo la esperanza para dejar atrás la pandemia. Sudáfrica recibió el lunes un primer lote de un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca a Oxford, las primeras inmunizaciones que llegan al continente africano. En tanto, el mecanismo COVAX de la ONU enviará desde mediados de febrero y hasta finales de junio 35.300.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca a América Latina y el Caribe, y unas 378.000 de la de Pfizer-BioNTech a cuatro países de la región, Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú. En este momento las cosas están bastante difíciles porque creo que ya hemos superado el 100% en ocupación. Realizamos turnos de 12 horas o a veces de 24 horas cuando tenemos contingencia de personal. También nuestro personal se enferma, se agota. El equipo de la unidad de cuidados intensivos consta, de esta unidad de cuidados intensivos consta de dos fisioterapeutas especialistas en respiratorio, consta de unas auxiliares, que en este caso hay cuatro, consta de dos jefes del servicio, que son enfermeras jefes tituladas en UCI, que son dos, y hay dos médicos, un médico especialista y un médico general que nos presta el apoyo. Bueno, este es un paciente muy delicado, muy grave, con un índice de oxigenación por debajo de 100. Él es hipertenso, es diabético y está obeso. Era una situación complicada para él. Él tiene 56 años. Estos son elementos para pasar medicamentos con una dosis muy específica. Nosotros aquí sabemos exactamente qué dosis le pasamos. En este caso tenemos un analgésico muy potente. La alimentación que damos tempranamente a estos pacientes porque ellos pierden mucho peso. Y medicamento para que esté muy dormido y para que no se acuerde. Por eso se ven tranquilos, a pesar de tener todas estas cosas. También colocamos, estos pacientes tenemos que darles respiración con el ventilador mecánico boca abajo. Aquí colocamos unos dispositivos para que ellos no se vayan a descarar. O sea, como apelar en las zonas donde ellos están apoyados. Este es el respirador mecánico, el que está haciendo las veces de dar su oxigenación al pulmón. Y la monitoría que, como vimos ahora, pues muestra su presión arterial, muestra su pulso, la saturación y cuántas veces respiran un minuto. Las gente no pueden estar vestidos. Tienen que tener la bata que le ofrece la clínica y el pañal, no más. Los pacientes deben estar descubiertos. Y nosotros acá con el equipo de enfermería y de fisioterapia respiratoria y física, nos encargamos de hacer todo por el paciente. De bañarlo, de hacerle la terapia física, de hacerle la terapia respiratoria, de estar al día con el cambio de sus pañales y demás. Hemos visto pacientes que han perdido hasta un kilo por día de peso. Son pacientes, pacientes, hemos tenido pacientes muy graves que han perdido 20 kilos al finalizar su, su, todo pues su proceso de, de estar tan graves. Y que ellos tienen que entrar a una rehabilitación importante para recuperar sus funciones. Son pacientes que entre seis y un año, a un año o seis meses a un año, ya recuperan su función. Por el día jueves de la hora pasada, empecé a sentir maluco. Tocó recurrirle una a la EPS y ahí salí para acá. Y aquí ya me dieron la atención. El síntoma puntual que es muy complicado es la fiebre. La fiebre es muy alta. Ese es el más complicado. Y ahí ya viene el dolor de cabeza, el dolor en las piernas, el malestar en el cuerpo, muchas más. Ha sido muy tenaz. Una cosa que yo, ni el peor enemigo que yo voy a tener en la vida, le deseo esto. Hay gente que no se está cuidando. Piensan que esto es una gripa, que esto le va a pasar, que porque a uno le pasó, al otro le va a pasar igual. Pero no todos igual. Hay gente que está muy grave. A mí me dio muy grave. Quiero que la gente tome conciencia, se cuide mucho más que todo por la familia. La familia sube mucho. Y es muy duro. Y llegar acá es muy, muy duro para uno. Porque es saberte que te vas a aliviar. De pronto no. De pronto va a ser peor. Tienes una incertidumbre que no sabes qué vaya a pasar de ahí para allá. Hay muchos, hay muchos, hay muchos gente joven, muchos muchachos jóvenes que no creen esto. De pronto no les da el momento. Pero a los viejos sí. Los viejos, a los papás. Ellos sufren más porque tienen una enfermedad. Y eso sí les da durísimo. Si Dios me lo permite ir a Virgen, yo aquí voy a salir a cuidar a todo el mundo y a decir que se cuiden. Lo más duro de trabajar en una unidad de cuidados intensivos COVID es la carga física y la exposición a la alta contaminación. Entonces los pacientes que son más críticos coinciden con que sufren de obesidad mórbida. Son pacientes que hay que movilizar pese a que pesen 100, 130 kilos. O el hecho de que a mí me llegue un paciente del servicio de urgencias y tenga que movilizarlo a la cama. Y eso impacta mucho en la carga física. Y hemos tenido muchos incidentes de riesgo biomecánico por la mala, digamos, la técnica de la movilización. La unidad de cuidados intensivos puede tener dos facetas. Una faceta reconfortante al ver que un paciente llega y sale muy bien. Pero hemos tenido pacientes, nuestra mortalidad está cerca del 21%. Entonces obviamente tenemos pacientes que fallecen. Entonces eso es difícil para uno como médico. Es más difícil todavía, aunque es difícil una mortalidad de cualquier tipo. Pero sobre todo el paciente joven que no tiene comorbilidades. Son pacientes relativamente sanos. Han llegado muy enfermos y han fallecido. ¿Y qué es lo más satisfactorio? La gratitud de los pacientes y las familias. Y que a mayor complejidad, mayor aprendizaje, mayor resiliencia. Entonces uno digamos que se vuelve una persona más resiliente. Y genera mucha satisfacción evaluar que los pacientes puedan salir de nuevo a sus casas con sus familias. En cada paso. En cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Córrela con comodidad. Valoramos lo esencial. La Sultana. Bloques, ladrillos y acabados cerámicos. Nuevo punto de venta. Autopista Sur 4650. Donde encontrará bloquelones, adoquines, calados y tejas. Contáctenos en el 513-4619. La Sultana. Su mejor opción para construir. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros. Otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras. Son reír en su bandera. Se mezclan con todo. Son inmensamente cálidos. Son alegrías de sabor. Colombia. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Está viendo Canal C. El canal de Cali para el mundo. Canal C. Más cerca de usted. Gobierno da vía libre a ingreso de vacuna rusa al país. Hace casi tres semanas tenemos firmado el acuerdo de confeccionalidad para la vacuna Sputnik. Nosotros estábamos claramente pendientes, como con todas las vacunas, de que se publicaran los estudios con la evidencia sobre la eficacia y seguridad de las vacunas. Al igual que con todas las vacunas, ese ha sido el mismo proceso y las que vengan de aquí en adelante. Una vez está esto, pues estamos continuando todas las conversaciones con Sputnik y está abierta la posibilidad de adquisición de esas, de esta vacuna, como la vacuna de Novavax, que también ha mostrado ya evidencia, y otras vacunas que estaremos hablando para la posibilidad de adquisición. La justicia transicional debe condenar reclutamiento de menores, pide el presidente Duque. Levantar la voz hacia otros aspectos que tienen que ver con la niñez. Necesitamos abolir para siempre ese crimen abominable del reclutamiento de menores. Y necesitamos y hacemos un llamado para que la justicia transicional avance en las investigaciones de ese reclutamiento de menores, que es en sí mismo una forma de abuso. Que se conozca la verdad, pero además que quienes asuman la verdad no se queden solamente con lágrimas de cocodrilo, sino que le muestren a la sociedad que su contribución al aceptar esos crímenes sea que no ejerzan la función política, porque hacerlo es revictimizar a quienes fueron lacerados por ellos. Presidente Duque sanciona ley que no deja vencer delitos sexuales contra niños en Colombia. Hoy nos encontramos en la casa de Nariño, en la casa de todos los colombianos, para dar un paso histórico en la protección de la niñez. Y digo histórico porque estamos sancionando una ley de la República, producto del esfuerzo de muchas personas, que muestra que son más las cosas que nos unen como sociedad que las cosas que nos dividen. Que para defender a los niños de Colombia no hay colores partidistas, ni hay ideologías, sino hay una causa común en función del artículo 44 de nuestra Constitución, que dice con mucha claridad que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. En el marco del Plan de Acción Oportuna PAO, donde se coordinan las acciones de prevención y protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, el presidente Duque destacó la captura de este disidente de las FARC. Quiero compartirles a todos ustedes que cayó en una operación articulada de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, el delincuente que responde al alias de Giovanni. Este delincuente es el causante del asesinato de líderes sociales y descombatientes en varios puntos del territorio. Este criminal pertenecía a la columna Carolina Ramírez, grupo disidente de FARC, y este es un golpe certero que muestra que estos bandidos no tienen escondedero. Según las autoridades, este hombre se escondía en varios pueblos del Caquetá tras haber salido del Putumayo. Había asesinado a 11 personas, entre ellos a un soldado de nuestro ejército nacional, a cuatro excombatientes reincorporados de las FARC en el sur del país, entre el Putumayo y el Caquetá. Gracias al trabajo coordinado de las fuerzas militares, policía y fiscalía, este hombre ya fue cobijado con medidas de aseguramiento. Colombia y FAO refuerzan acciones para recuperar la autonomía alimentaria. Este marco programático de país firmado por la canciller Claudia Blum y representante de la FAO en Colombia, Alan Boyanik, tiene como objetivo establecer las áreas prioritarias en las cuales la FAO contribuirá a los esfuerzos del Estado en el diseño e implementación de estrategias integrales y proyectos productivos sostenibles para recuperar la autonomía alimentaria, erradicar el hambre y la pobreza extrema. Destacar también los tres aspectos que son priorizados en este acuerdo, a la luz de trabajar por la paz con legalidad, de trabajar con una atención priorizada a la población migrante y de enfocar esfuerzos en un trabajo también en aquellos ODS catalizadores con capacidad de impactar ODS de primera línea, como les llamo yo, en donde enmarco justamente esa causa en pro de la seguridad alimentaria y de la nutrición en los países de Latinoamérica y en este caso la importancia que tiene para Colombia. La primera dama, quien participó en calidad de testigo de honor, también resaltó el trabajo y compromiso que ha realizado la FAO, siendo receptor de esa capacidad técnica del acompañamiento en la ejecución concreta de acciones en favor de la seguridad alimentaria y de la nutrición que ha estado encaminada en dos objetivos concretos. Fortalecer todos los procesos de seguridad alimentaria en los hogares colombianos y adicionalmente trabajar con el objetivo transversal desde todos los aspectos del gobierno, desde todas las instituciones, desde la capacidad pública, privada y con el apoyo de la sociedad civil para intervenir con acciones absolutamente asertivas para disminuir y ojalá erradicar las muertes por desnutrición en niños menores de 5 años en nuestro país. La FAO apoyará al gobierno colombiano en tres áreas estratégicas, estabilización, paz con legalidad, migración como factor de desarrollo y asistencia técnica para la aceleración de los objetivos de desarrollo sostenible. Estudiantes de los departamentos de Caldas y Atlántico retomaron clases en alternancia. La ministra de Educación María Victoria Angulo acompañó la jornada de inicio del calendario escolar 2021 de los estudiantes de la institución educativa Zupia en el departamento de Caldas y de la institución Despertar del Sur en el departamento del Atlántico. Envió un mensaje de bienvenida y destacó la interacción en las aulas. Esto se trabaja de la mano con el sector salud porque hay que hacer una revisión cuidadosa de los indicadores y cuando estos lo permiten tener las sedes adecuadas y para el departamento de Caldas ya se realizó la entrega como parte de los recursos del FOME y de los recursos del departamento que permite que en todas las sedes estén esas adecuaciones. Durante sus recorridos para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades de salud la ministra participó en conversatorios con la comunidad educativa en donde resaltó la importancia de las clases presenciales para la salud mental de los menores. La alternancia es una real oportunidad de brindarles a los niños los espacios que tanto están anhelando obviamente con todos los protocolos de bioseguridad pero promoviendo aprendizajes y apoyo socioemocional. En ambos departamentos hizo entrega de infraestructura de parte de las instituciones y aseguró que los esfuerzos continuarán encaminados a la destinación de recursos para la adquisición de elementos de bioseguridad, apoyo a las jornadas de matrícula, operación de los programas de alimentación escolar y entrega de dotaciones o material educativo. SENA Atlántico realiza feria del libro para impulsar economía. Para buscar nuevas alternativas de comercialización en la reactivación económica del departamento, el SENA Regional Atlántico realiza feria del libro desde el 3 hasta el 15 de febrero. Tenemos una invitación muy especial para todos los barranquilleros y atlanticenses en este comienzo de año escolar y universitario. Estarán en el stand del SENA del Centro Comercial Mall Plaza Buenavista los libreros de la calle del libro del centro de Barranquilla. La asociación de libreros estará ofreciendo sus servicios de venta de libros para las listas escolares, textos universitarios y obras literarias. Hemos seleccionado los mejores textos de primera y de segunda para que usted al alcance de su bolsillo ustedes puedan adquirir estos libros y con esto nos apoyan a nosotros sacar el sustento de nuestra familia y salir adelante en estos tiempos tan difíciles. La feria del libro que busca beneficiar a más de 50 familias estará disponible desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche en la capital del Atlántico. ICTEX lanza convocatoria de becas para estudios presenciales en Rumania. Con el objetivo de aportar y brindar una educación de calidad para todos los colombianos el ICTEX lanza una nueva convocatoria de becas para estudios presenciales en Rumania. La oferta está habilitada para estudios en pregrado que tendrán una duración de 3 a 6 años, maestría con permanencia de 1 a 2 años y doctorado con duración de 3 a 5 años. Cualquiera de los programas académicos iniciará en octubre de este año. Los estudiantes que apliquen recibirán ayuda económica para cubrir gastos de matrícula, de alojamiento y remuneración de apoyo. Tenga en cuenta estas recomendaciones para ser un candidato óptimo. Para estudios de pregrado. Debe ser bachiller a partir del año 2014 y tener entre 18 y 25 años. Su registro en las pruebas AVER-11 deben tener mínimo 50 puntos en las áreas relacionadas al programa CURSAR y un promedio de al menos 3.7 sobre 5.0 en notas como bachiller. Para estudios de maestría y doctorado. Debe ser profesional con experiencia laboral en el área del programa CURSAR o haber trabajado en temas relacionados con el estudio a realizar. Tener entre 23 a 65 años de edad y debe tener un promedio de al menos 3.7 sobre 5.0 en notas universitarias. La etapa de inscripciones se encuentra abierta hasta el próximo 31 de marzo. La aplicación se debe realizar a través del sitio web de ICTEX www.icetex.gov.co Gobierno Nacional lanzó estrategia Misión Cosecha de Agua para Providencia. El Ministerio de Agricultura lanzó la estrategia Misión Cosecha de Agua con la cual busca contribuir a la seguridad alimentaria y apostar por la reactivación económica de Providencia. Hoy estamos aquí en Providencia, en medio de la reactivación segura, lanzando Misión Cosecha de Agua. Misión Cosecha de Agua es lo que nos va a permitir sacar pescado del agua de mar y también alimento a partir de la tierra y el agua en la isla de Providencia. Con una inversión de 10.476 millones de pesos, esta estrategia contempla acciones a corto, mediano y largo plazo que busca que más de 300 pescadores y productores garanticen en principio su sustento y posteriormente puedan hacer procesos de venta y comercialización. Adicionalmente, también en Providencia, se realizó la entrega de 1.300 kits a cuatro asociaciones de pescadores que se componen de herramientas como acosondas, radios, GPS, chalecos salvavidas, impermeables, botiquines de primeros auxilios, que en total suman 1.300 equipos. En cada paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Esencial como el agua, la energía y la conectividad, son los momentos que nos acercan a lo que más queremos, lo que nos hace valorar lo que tenemos y todo lo que en esencia significa calidad de vida. En Cali, valoramos lo esencial. La Sultana, bloques, ladrillos y acabados cerámicos, nuevos puntos de venta, Autopista Sur 4650, donde encontrará bloquelones, adoquines, calados y tejas. Contáctenos en el 513-4619. La Sultana, su mejor opción para construir. Los colombianos son como mi café. ¡Ahí la roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes, su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. ¡Colombia! ¡Tomémonos un tinto! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Águila Roja! ¡Tomémonos un tinto! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Café Águila Roja! Está viendo Canal C, el canal de calvo para el mundo. Canal C, más cerca de usted. Canal C, más cerca de usted. ¡Café Águila Roja! ¡Café Águila Roja! CC por Antarctica Films Argentina